La ciudadanía expresó su temor al circular por las calles de la ciudad, aseguran que no se sienten respaldados por la fuerza pública y que la falta de oportunidades para los jóvenes son las posibles causas de los actos vandálicos y violentos. Hay mucha ola de atracos, robos e infinidad de cosas que afectan a la ciudad. Hay mucha inseguridad, no hay empleo y sobre eso los jóvenes cogen malos vicios, malas costumbres, ¿por qué? Por la falta de empleo, falta de oportunidades. Totalmente inseguro aquí en Cali, es que aquí no se castiga al delincuente, aquí cuando Uribe estaba en la presidencia nosotros estábamos mejor, ahora que, ahora a vos van allá, te atracan allí y el atacador al poquito tiempo está afuera. La consulta la hicimos luego de conocerse los hechos que se presentan en el área metropolitana de la ciudad y de las reacciones del Consejo y la Personería Municipal, donde se insiste en la necesidad de implementar con carácter urgente verdaderos planes que mitiguen los hechos violentos con una reeducación y desarrollo social en la comunidad.